¡Buenos días! ¿Has dormido bien? ¿Tienes frío? Digo, pero si quieres la mantita... ¿No tienes frío? Venga, pues a desayunar Que nos vamos al cole Mirad, por aquí tiene galletas, su leche y yo por aquí mi café ¿Pero qué cuchara más grande para la leche? Sí, es muy pequeña Venga, desayunar, que hay cole Buenos días chicas, son las 9 y 10, acabo de venir de dejar Ainar al cole y estoy por aquí con el ordenador Que voy a dejar preparado el blog para hoy, para que esté a las 10, lo voy a programar, siempre se queda pillado esto, yo no sé qué le pasa últimamente, madre mía Y nada, me voy a hacer ahora, bueno, primero quiero barrer y limpiar aquí abajo Porque me voy a hacer el smoothie Y me voy a liar a hacer los ejercicios de casa Y un poquito de meditación también, que la verdad es que viene bien para relajarnos Para llevar una vida más tranquila No es que yo lleve una vida súper ajetreada Pero sí que es verdad que hay veces que tengo un poquito de ansiedad Te ayuda mucho con la ansiedad Te ayuda a relajarte y demás A no pensar tanto Y eso, a moderar Así que nada, hoy voy a hacer de comer pasta Creo que voy a hacer macarrones Porque así los como yo también Y Ainar como le gusta todo Y Ainar también le gusta Pues nada Ainar está durmiendo arriba Así que por eso chicas hablo bajito Y estoy en el salón con la puerta cerrada Así que hoy toca hacer los ejercicios aquí abajo Y bueno, pondré una esterilla ahora Y a ver si os puedo enseñar un poquito Como yo lo hago Y nada, voy a terminar mientras de subiros el vlog Y ahora os enseño Y bueno chicas, mirad aquí tengo a la Ruperta Y os voy a enseñar que me voy a hacer el smoothie Me lo pongo en un vaso como esto Y nada Hoy le he echado Os lo voy a enseñar Para que veáis Mirad, hoy le he echado fresas Medio plátano maduro Bueno, maduro no he pasado Y unas cuantas espinacas Con un poquito de agua Así que vamos a batir Acabo de fregar la... ¿Cómo se llama? La cafetera Y bueno Me quedan dos cubiertos Que he utilizado Un poquito de aroma de vainilla Y por eso he utilizado la cuchara Y el cuchillo para cortar la fruta Y nada Vamos a darle caña a la Ruperta Y mirad, no tiene la mejor pinta del mundo Pero la verdad es que está súper rico Muy natural Y nada Ahora cuando me lo beba Me voy a poner a hacer un poquito de ejercicio Y mirad Por aquí Estoy cociendo ya los macarrones Que por cierto ya están Así que nada Me queda simplemente limpiar la cocina Y el pasillo Porque el baño y el salón Yo lo tengo hecho Mirad ¿Veis? Ahí tengo Así que me queda simplemente la cocina Voy a fregar los cacharros Que he ensuciado ahora Hacer la pasta Y os enseño Cómo hago ejercicio Bueno chicas Ya son las doce y cuarto Se me ha hecho tarde No he grabado el final Que iba a hacer Un poquito de meditación Y ejercicio Y mirad Por aquí tengo Los macarrones Que ya Los voy a pagar Porque ya están listos Y eso chicas Lo que os estaba diciendo Que se me ha olvidado grabar Que he hecho un poquito de ejercicio Y 15 minutos de meditación Un poco relajada y demás Y al final no lo he grabado Se me ha olvidado Porque me acaba de llegar Un pedido De Lefties Que hice Es mi primera vez La verdad es que nunca había pedido Pero una mamá del cole Sí que me lo dijo Y Y bueno La verdad es que la ropa Está muy muy bien De precio Hay bastante variedad De tallas Mucho más que en Kiabi Y El próximo vídeo Lo tendréis Os voy a hacer un haul De La ropa que le he cogido a Inara Y dos cositas para mí Y la verdad es que está Súper súper bien Así que mañana lo grabaré Así que mañana lo grabaré Y será el próximo vídeo que veáis Y ha tardado súper poquito En venir Tres días como mucho Desde que lo pedí Así que bastante Bastante Bien Y nada Voy a A ir a casa de mi madre A recoger el pan Para luego Pues eso Recoger a Inara Así que nada Voy a Dejar esto ya Que ya tengo la comida hecha Y luego Nos vemos Y mirad Estoy calentando ya Los macarrones Hoy trae Ficha de mate ¿No? Sí Vale Mirad que chumí es la ficha A ver La ficha es toda De suma ¿Sí? Sí ¿Sabéis por qué no se mueve La pegatina? ¿Por qué? Porque se me ha secado Ah Estaba despegada A ver ¿Son sumas? ¿Son sumas todo? Mira que chuli Sí Voy sumando los números Cuánto sea Muy bien Pero tienes que poner el nombre Y sumar ¿Vale? Vale Venga Corre Muy bien Y bueno Chicas Nos vamos Que si hay ¿No? Tierra He cogido llaves Sí Porque Ainara aprendió A hacer muy bien Las sumas conllevadas Muy bien Las has hecho fenomenal Ya Es que Tú me habías dicho Unas cuentas Y yo ahora sé Cómo son Claro Porque hay que llevarse una Y ir contando ¿A que sí? Sí ¿Una era 70? Sí Así que nada Vamos un rato A ver a mi madre Y luego bañarse Sí Siempre miro a la casa Para ver si está el gatito Pero no está Ya se ha ido Te dijo que se escapó el gato Así que Bueno es que le echó Y bueno chicas Estoy en casa de mi madre Y vamos a comprar Al día Y a la despensa Así que Nada Ahora grabaré Lo que hemos comprado Y lo veréis Y mirad Esta es la compra de hoy Mirad Por aquí Una baguette De pan Por aquí Los palitos Estos De pan También Para picar El García Vaquero El queso este Que estaba Al 50% O sea que de 1 euro A 50 céntimos Mirad Todas estas judías A 67 céntimos Y mirad Que Grande Flan de café A 30% El queso este Edam Unas fresas Por aquí Bases para Hacer tarta Una docena De huevos Un pack Un pack de Danone De estos De sabor Fresa Sabor galleta Limón Y macedonia De estos Que vienen 8 Y Un pack De Estrachatela De estos Yogur griego Un pack De 4 Y mirad Me he gastado En el día 4,31 Y en la O sea al revés En la despensa 4,31 Y en el día 10,44 Y bueno chicas Ya estamos en casa Y nada Voy a bañar a Inara Y nada Luego voy a hacer La cena Así que ahora Nos vemos Y mirad Tengo la freidora puesta Y por aquí Tengo croquetas De jamón Que le voy a hacer A Inara Y maíz Mirad A Inara Ya está cenando Maíz Y croquetas Si Y bueno chicas Mirad A Inara Ya está terminando De cenar Yo cenaré Un rato más tarde Un bocadillo No sé Porque sobra bastante pan Y mirad Aquí estoy Haciendo la miniatura Para mañana A la vez Que también Hago La edición Del blog Así que Mirad Por aquí estoy yo Y Planifico las cosas Así que nada Voy a seguir Un ratito más Y mirad Chicas He sacado Para Bran Ternera Y para mi Pollo Para mañana Para comer Y bueno chicas Me acabo de bañar Ya tengo el pijama Puesto Bueno hace un ratito Y ya he acostado A Inara Y nada Voy a despedir aquí El blog de hoy Muchísimas gracias Por estar Otro día más Con nosotros Gracias por vernos No se te olvide Suscribirte Si es que todavía No lo has hecho Dejarme ese like Y por supuesto Tu comentario Por aquí abajo Y nos vemos En el próximo vídeo T mast忍 T Limited T 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 Gracias.